Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a su canal local de Miato, pasamos a revisar todo el informe de las noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que Unión Comunal de Junta de Vecinos Rural se le dio su primera reunión de año 2015 en Quilleco. Representantes de gran parte de la Junta de Vecinos Rurales de la Comuna de Quilleco se reunieron para celebrar el primer encuentro del año 2015 de su Unión Comunal, junto al alcalde de la Comuna Rodrigo Tapia Bello, el concejal Carlos Muñoz, representante de la Forestal Mininco, donde se trataron temas como la subvención municipal 2015, el proyecto presidente de la República que se adjudicó la Unión Comunal por un monto de 709.970 pesos, los cambios de directivas de la Junta de Vecinos, se realizó la rendición del año 2014, además de hacer el plan de trabajo 2015, los derechos y deberes de las directivas y la responsabilidad social de las empresas. El alcalde hizo referencia a la petición que se realizó en la visita del Intendente a la Comuna, donde se pidió que se decretara zona de emergencia agrícola a la Comuna, indicando que se encuentra muy preocupado porque este verano la sequía ha sido muy intensa y donde a esta altura del año aún no se han producido precipitaciones, además habló sobre el mal estado de los caminos rurales, esperando llegue la retroexcavadora y el camión Tolva, y así poder solucionar un poco este tema. La Unión Comunal está compuesta por 21 juntas de vecinos rurales y acostumbra reunirse el tercer jueves de cada mes. CDM de Educación encabezó el inicio de año escolar en Tucapel. En cierta carga de nostalgia, pero con bastante simbolismo, la comunidad educativa de la Escuela E-1013 de Tucapel fue el epicentro de la inauguración del año escolar comunal, ceremonia en la que estuvo presente el Ceremi de Educación Sergio Camus, la directora provincial de Educación Mónica Colín, el alcalde José Antonio Fernández, los concejales Dina Gutiérrez y Héctor Córdobas, además de directores de establecimientos locales, así como representantes del mundo religioso y comunal. No era menor que este año 2015 la comuna de Tucapel centrar el acto inaugural en esta escuela, ya que en tiempo récord la instalación de salas modulares de emergencia permitió que los alumnos volvieran a su establecimiento, dejando atrás el amargo recuerdo de viajes interminables hacia Huepil para concluir su año escolar, mientras se producía el proceso de recuperación de la infraestructura existente tras el incendio que la consumió a mediados del año pasado. Con ese compromiso, el jefe comunal comprometió recursos municipales para arrendar seis salas completamente equipadas, además de instalación de comedores y baños, para partir en marzo de este 2015, con una actividad que congregó a las principales autoridades de la región y las provincias relacionadas con el mundo educativo. La ronda de saludos las inició su directora Adriana Vera, quien agradeció a todos los presentes, autoridades, colegas de trabajo y colaboradores por el compromiso solidario de sacar adelante el proceso educativo de su escuela, reconociendo en la vocación docente las fuerzas que le permitieron seguir adelante frente a la tragedia ocurrida. También hubo palabras del Ceremi de Educación, quien no solo hizo un gran repaso del trabajo realizado por el gobierno de mejorar la educación pública, con especial énfasis en de promover la calidad y equidad en su acceso universal, dejando entrever también que todavía existe la tarea pendiente de abordar con el jefe comunal la construcción del establecimiento definitivo, así como el mejoramiento de los existentes en la comuna. Las palabras de cierre las ofreció el alcalde, quien dio las gracias a todos los que aportaron en la recuperación de la escuela, pasando de la tristeza a la esperanza en relación a lo que hoy en día se está viviendo, en el entendido de que hubo apoyos reales en la gestión, no meras intenciones, lo que se reflejó, por ejemplo, en la facilitación de la escuela Luis Martínez González de Huépil, por parte de su director Manuel Castillo, para que los alumnos terminaran su año de forma regular. Parte importante de las palabras fueron dirigidas a los padres y apoderados por la paciencia, quienes pudieron comprender el trabajo que estaban desarrollando las autoridades, ya que el foco de atención siempre estuvo presente en los niños, tareas que se proyectarán prontamente en una reunión ampliada con los Ceremi de Educación y Desarrollo Social, para definir la solución definitiva para las escuelas E-1013 de Tucapel. En un 13% han disminuido los delitos en el Bío Bío. Entre el 1 de enero y el 8 de marzo del 2015, los delitos han disminuido en un 13% en la provincia de Bío Bío. Si en el igual periodo del 2014 se registraron 2.444 casos, en 2015 la cifra cayó a 2.137 casos. En este contexto, los delitos que mayor baja registran son los robos de objetos de o desde vehículos, con un 43% menos de casos que en 2014, seguido de los robos con violencia, con un 40%, y de los robos por sorpresas, con un 32% menos. Las cifras fueron entregadas por el prefecto de Carabineros de Bío Bío, número 20, coronel Juan Carlos Vadilla Alíster. Dichos resultados van en directa relación con los objetivos del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que busca reducir la victimización y los niveles de inseguridad, sostuvo Vadilla. Así es como los delitos violentos han disminuido en un 17% en lo que va del 2015, entre ellos se encontraron los robos con violencia y los robos por sorpresa. Si entre el 1 de enero y el 8 de marzo del 2014 se registraron 724 casos, en el igual periodo del 2015 la cifra cayó a 598. Los delitos contra la propiedad, en tanto, disminuyeron en un 11% en lo que va del 2015. En el 2014 hubo 1.720 casos, en el 2015 se han registrado 1.539. Carabineros cuenta con un sistema que permite mantener un registro de donde se están cometiendo los hechos delictuales que la gente denuncia y a qué tipo de ilícito corresponde. De esta forma, explicó el oficial, se pueden destinar tantos recursos humanos como logísticos a aquellos sectores donde se está registrando una mayor concentración de ilícitos. Los análisis se hacen cada semana, por lo que aplican estrategias nuevas, dependiendo de la cantidad y el tipo de ilícito que se vaya registrando en cada sector, teniendo presente el lugar y la hora en que se cometen. A juicio del oficial, esta sería solo una de las razones que explicaría la disminución de los delitos en la provincia. Agregó además que para los resultados sean aún más positivos, la denuncia de la gente resulta crucial. Si no lo hacen, el hecho no aparece en los registros y desconocemos si en ese lugar se están cometiendo o concretando delitos. Al realizar las denuncias aparecen en los registros institucionales los delitos focalizados, georreferenciados y podemos brindar una respuesta oportuna con presencia policial, puntualizó el prefecto. La idea es que con dichos antecedentes, carabineros puedan minimizarlos, neutralizarlos, conforme a las estrategias que se van utilizando cada semana. La prevención de los delitos es una de las tareas primordiales de carabineros de Chile. Sin embargo, Vadilla sostuvo que en este esfuerzo también tienen participación las autoridades. En este sentido, Agregó cuenta con estrategias realizadas con los municipios y juntas de vecinos. Para ellos tienen funcionarios que son los encargados del plan cuadrante y de relaciones comunitarias que son los que salen a la calle. Se entrevistan con las personas, juntas de vecinos, cámaras de comercio y van levantando información respecto a sus inquietudes y cómo está la problemática en su sector, explicó Vadilla. En base a esa información, carabineros destina a un recurso policial para contrarrestar la comisión de ilícitos en el lugar que ellos indican. Vamos a una pausa y media te volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Conacet. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. ¿Qué siento cuando me dicen cabrón chico? ¿Qué siento...? Me molesta. No me gusta. Me siento triste. Me da rabia. Las personas igual fueran chicas en algún momento de su vida. Igual un poco de pena. Me siento ofendida. Porque es una fea palabra para mí. Porque me siento como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué vencí así? Yo no soy un cabrón chico. Se lo diría en la cara. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Yo no me quedaría aquí, ¿ah? Pueden haber ratones de cola larga. Para prevenir la ANTA, hay que acampar en espacios libres de matorrales y pasticeles. Elegir solo campings que estén autorizados. Aquí no se puede. ¿Y tú cómo sabes tanto de eso, campeón? Aquí no se pone el folleto que nos dieron en el terminal. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus ANTA. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Por qué mi mamá pide la boleta? ¿Y cómo puedo ahorrar plata? No quiero tener deuda cuando grandís. ¿Y tú? Yo tampoco. Quiero manejar mi plata y vivir tranquila. ¿Y de dónde viene el dinero? Quiero saber qué son los derechos consumidor. Tanto que hablan de publicidad engañosa. ¿A qué se refieren? A mí me gustaría saber cómo podrían comparar créditos. A mí me gustaría entender por qué los precios suben y bajan. Tengo mucho que saber. Como CERNAC queremos consumidores empoderados e informados que eviten el sobreendeudamiento, hagan gestión del presupuesto familiar y un buen uso del dinero. Para esto tenemos distintas iniciativas de educación, invitando a los consumidores a conocer sus derechos, ejercerlos adecuadamente y tomar buenas decisiones de consumo. Si quieres saber y aprender sobre todos estos temas tan importantes, te invitamos a participar del programa de educación escolar del CERNAC y del Ministerio de Economía. Visita la página web del programa y podrás encontrar juegos, concursos, fichas educativas, videos y animaciones que te permitirán entender el mundo financiero. Y ya estamos de vuelta y le contamos que más de 300.000 personas llegaron a Yonbel este fin de semana. Dicen que si uno no le cumple a San Sebastián, este cobra. Por eso los fieles del santo son cumplidores y año a año llegan en masa, tanto para el 20 de enero como para el 20 de marzo, cuando se celebra el 20 Chico. Y este año no fue la excepción, porque según reporte de carabineros, a la comuna Santuario llegaron más de 300.000 personas. Y si bien las celebraciones comenzaron el viernes, estas se extendieron durante todo el fin de semana. De hecho, para esta contingencia, la concesionaria Valles del Bío Bío, a cargo de los trabajos en la ruta que une Cabrero con Concepción, suspendieron los trabajos para hacer más expedito el tránsito, pese a ello, de todas maneras, se registraron tacos. En lo netamente religioso, Monseñor Chomalí presidió la misa principal y en esta ocasión tuvo palabras para el tema del recién designado obispo de Osorno, Juan Barros. Por otro lado, los usuarios de las líneas de buses se quejaron por las alzas en el precio de los boletos. Multas de más de 60.000 pesos por no respetar estacionamientos para descapacitados. Un Chile más inclusivo es una frase que cada día es más escuchada. Creación de parques, accesos y hacer ciudades más amigables aparecen como proyectos con más frecuencia, pero sin duda una de las aristas que se busca reforzar son las conductas. Una de ellas, respetar los lugares destinados para discapacitados, tales como los estacionamientos. Por este motivo, es que las autoridades recordaron que ocuparlos sin necesitarlos podía implicar multas de más de 60.000 pesos. Esto fue en el marco del lanzamiento de la campaña de respeto en el uso de estacionamientos reservados que se realizó en Concepción y que reunió a diversas autoridades, quienes además llamaron a la ciudadanía a denunciar a los infractores con fotos y datos para de esta manera amonestarlos. Y es que la ley del tránsito fija como una falta grave este hecho y las sanciones pueden ir entre 1 y 1 y media UTM. No queremos más denuncias donde se haya vulnerado este hecho que por ley está mandando a cualquier persona en situación de discapacidad, no solamente a personas con discapacidad física, quienes cuenten con una credencial de discapacidad y la ubique y señalice al interior de su vehículo que si estacione en uno de estos lugares preferentes que están debidamente señalizados, les corresponde poder utilizarlos, informó la directora regional de Cenadis Bio Bio, Sandra Narváez. Junto con esto, Narváez explicó que la Cruz de Malta no es simbología válida y es importante poder aclararlo. Antiguamente se usaba eso como medio verificado. Hoy en día, con la credencial de discapacidad, puede hacer uso de este derecho. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Estamos presentando TV Sur Noticias. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quiere saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Yo le quería el derecho de... poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pesco. Simplemente por la edad que tengo. A ellos no les gustaría que los trataran así. Pero como ellos son los que mandan. Yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar. Y a opinar. Y también a dormir. José es conocido al de la infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Oye, compadre, ¿no entrenás todo el día? Tenemos que entrar. No, pues compadre, si para prevenir el virus antes hay que entrar con mascarilla primero, ¿ah? Y ventilar los espacios media hora y esta bodega lleva mucho tiempo cerrada, pues compadre. Hay que meter toda la basura en unos tarros con tapa y sellar bien la bolsa para que no aparezca el ratón ese de la cola larga, pues. Sí, hace un ratón, compadre, con hace una cola. Oye, amigo, ¿cómo sabe todo esto usted? Bueno, aquí dice, pues compadre. Chile te quiere sano. Sigue las recomendaciones y previene el contagio del virus Santa. Infórmate llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. El Estado pagó mi carrera universitaria y yo encontré que era de buenas costumbres devolver a la sociedad lo que hay invertido en un profesional que es caro y lento de formar. Por eso he dedicado toda mi vida al servicio público. La salud, yo creo que por definición, o por lo menos así yo lo entiendo, es un derecho y es algo que es inalienable a las condiciones de ser humano. Tomamos la opción de venirnos unos años acá para tener una experiencia de vida que al final es única y que marca, yo creo, el trabajo para siempre. Yo en general estaba buscando una alternativa de quedarme en el sistema público. Y pensando en esta posibilidad y como familia empezamos a buscar algún lugar en el sur. Y pensando también en poder entregar algo de lo que tú recibiste en el fondo a otro. Si más o menos el 80% de la población se atiende en el sistema FONASA, uno necesita estar donde el 80% de la población va. Me parece que es el lugar donde mayor retribución tiene lo que yo estoy haciendo. O sea, lo fundamental yo creo en el servicio público es que es la posibilidad que tiene uno de marcar la diferencia. El médico que trabajó en el hospital hace diagnósticos, hace tratamientos mucho más precisos y más bien diagnosticados que un médico que no tiene esa experiencia. Y es gratificante que un día le digan, doctor, estoy bien, hoy día no estoy enfermo. Yo creo que hace falta ese reencantamiento con lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro ser como médicos. El trabajar por los pacientes y para los pacientes y hacerlo de una manera romántica para quien lo necesita. Y ya estamos de vuelta y le costamos que 47 comunas declaran su emergencia agrícola. Uuuu, mentira. En las cuatro provincias hay sectores afectados. En Ñuble son 21, en Vío Vío 14, en Concepción 5 y en Arauco 7. Con esta medida se entregará ayuda a los agricultores y ganaderos. Uno de los efectos negativos de esta situación será el alza en las hortalizas. Todos disfrutamos de los días de sol y calor que no se van, pero estos han extendido demasiado. Tanto que su efecto en la agricultura y en la ganadería ya comienza a ser nocivo. Motivo por el cual el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola para 191 comunas, 47 de ellas del Vío Vío. Estas son las comunas por provincias. Provincias de Concepción, Florida, Hualqui, Santa Juana, Tomei y Coronel. Provincias de Arauco, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilagüe, Lebu, Los Álamos y Tirúa. Pero, ¿qué significa que se haya declarado emergencia agrícola? Según el Seremia de Agricultura, Rodrigo García, esta medida permite flexibilizar los instrumentos como los que opera el Ministerio y actuar con mayor rapidez. Mientras que en acciones concretas a los ganaderos se les entrega suplementos para animales. Esto porque los monitoreos de los órganos expertos determinaron que las praderas han sufrido mucho daño, por lo que los animales tienen menos forraje. Debido a esto es que se inyectarán recursos para praderas suplementarias. Por otro lado, se entrega flexibilidad en los pagos de los agricultores que tienen créditos con INDAP o se podría otorgar otros créditos. Desde la perspectiva más doméstica, los consumidores se verán afectados porque la producción de hortalizas ha disminuido y con esto se prevé un alza de precios y menos productos. La Seremia García además contó que están trabajando en soluciones estructurales porque el cambio climático va a implicar menos agua y mayores temperaturas, por lo que se tiene que hacer inversiones en la acumulación de agua y tecnificación del riego. Sobre el levantamiento de la emergencia, el Seremia de Agricultura afirmó que para levantar la medida hay una evaluación técnica que realiza línea y en función de esta situación veremos si se levanta. Pero no podemos anticiparlo si es que no hay precipitaciones. Próximo cambio en sentido de tránsito preocupa a Microbuceros de Los Ángeles. El presidente de la Asociación de Taxibuses Urbanos de Los Ángeles, Rodolfo Contrenas, pidió a las autoridades locales un mayor nivel de participación de su gremio en las decisiones que están adoptando para mejorar el flujo vehicular en la ciudad. Es sabido que la capital provincial de Bío Bío se convirtió en la comuna con mayor intervención vial de la región, ante lo cual el dirigente gremial solicitó al municipio y al serbio que los inviten a las reuniones que realizan, de las cuales afirmó no haber participado. Dentro de las determinaciones en las que desean participar es el cambio de sentidos de tránsito de distintas calles y avenidas luego que sean inauguradas a fines de abril, dos arterias viales como son Gabriela Mistral y Los Ángeles. En el caso de esta última, Rodolfo Contrenas dijo no estar de acuerdo con la avenida Alcázar, tenga próximamente un solo sentido vehicular de Norte a Sur, desaprovechándose a su juicio la bidireccionalidad que registra hasta el momento. Como se anticipó en base a información proporcionada por la dirección de tránsito, con la inauguración de la avenida Los Ángeles se producirán los siguientes cambios de tránsito. Alcázar de Norte a Sur, Camilo Enríquez de Sur a Norte y José Miguel Infante de Norte a Sur. Y bien, quedando totalmente informado con las noticias de Mieto, nos vamos con la entrevista de Tomás Mochatti, el servicio de impuestos internos traiciona a los chilenos. El servicio de impuestos internos tiene, y con razón, enormes facultades en nuestro país. Puede, por ejemplo, constituirse en su oficina, pedir que le muestren todos sus documentos, llevarse sus documentos, usted se queda sin sus documentos, para analizarlo en las propias oficinas del servicio. Puede, por ejemplo, pedir a un tribunal y revisar todas sus cuentas corrientes. Puede hacer mucho. Puede, por ejemplo, citarlo, que vaya a sus oficinas. Y si usted no va, después de una segunda citación y no tiene alguna causa justificada, si no está en el hospital, bueno, puede pedir que lo arresten hasta durante 15 días. Y si sigue sin concurrir, esos 15 días se pueden renovar hasta el infinito. Solo es una medida de premio, no es una condena. Pero son facultades del servicio de impuestos internos. El servicio de impuestos internos tiene facultades para imponer multas. Multas que son muy, muy fuertes. Llegan hasta el 400%, por ejemplo, de lo obtenido de forma irregular. 400%. Los intereses del servicio de impuestos internos son enormes. En el caso Johnson, por ejemplo, la deuda de 8 millones de dólares original llegó a 120 en virtud de solo intereses. El servicio de impuestos internos puede también pedir que a usted lo encarcelen si es que cometió un delito tributario. Las penas llegan hasta los 15 años. Estas enormes facultades tienen alguna contrapartida. Por ejemplo, la de la reserva de la información. El contribuyente tiene derecho a que su información sea reservada. Por ejemplo, si usted, a través de la página web del servicio de impuestos internos, denuncia que alguien está posiblemente cometiendo un delito tributario, lo puede hacer. Lo puede hacer en forma anónima o identificándose. Pero, aunque lo haga de una u otra manera, nunca va a saber el resultado de su denuncia. ¿Por qué? Porque hay información reservada del contribuyente. Así opera el sistema. Pero, sí, hay un pero. El servicio de impuestos internos ha traicionado en forma burda y grotesca la fe pública, ha traicionado a los chilenos. Corría el gobierno de Ricardo Lagos. Era director del servicio de impuestos internos Juan Toro. Y durante ese gobierno se celebraron cuatro contratos con empresas privadas. ¿Qué empresas? ¿Les suena a DICOM? Sí, DICOM, Equifax. Con Data Business, con servicios integrados de información y con SINACOFI. ¿En qué consistieron estos contratos del servicio de impuestos internos? Que el servicio de impuestos internos le empezó a proporcionar bases de datos de contribuyentes. Y así, empresas privadas, legalmente, a través de un contrato, obtuvieron estos datos privados de contribuyentes para después venderlos al mercado. O sea, el servicio de impuestos internos privatizó en el fondo sus facultades, porque fruto de estas facultades le entregó datos a empresas privadas chilenas. ¿Qué datos? Bueno, los RUT de las personas jurídicas, RUT de personas naturales, timbrajes médicos, los contribuyentes con anotaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Avalúo de bienes raíces, tasación de vehículos, etcétera. Pero, periódicamente, hasta el día de hoy, el servicio de impuestos internos manda bases de datos a estas cuatro empresas. ¿Y por qué lo hace periódicamente? Porque él cumple su contrato. Entonces, va actualizando la información para que estas empresas privadas tengan la información absolutamente actualizada. Aquí hubo una especie de trueque, de canje, porque a cambio de esto, el servicio de impuestos internos obtiene información sobre deudas de personas, sobre el comportamiento de pagos de personas, sobre la verificación de cheques, sobre la morosidad consolidada, sobre deudas previsionales, etcétera. Se celebró un contrato de trueque. Está bien que el servicio de impuestos internos tenga toda esa información, pero la debería comprar. Es más, soy partidario de que el servicio de impuestos internos no solamente identifique los ingresos de una persona, sino que también el gasto. Y para eso tiene que tener acceso a muchísima información para cruzar ingresos y gastos. Pero una cosa muy distinta es que venda esa información a empresas privadas. Además, la Fundación ProAcceso pidió esta información y el servicio de impuestos internos sabe que se opuso. ¿Y sabe cuál fue la razón para oponerse? La razón para oponerse fueron los derechos comerciales de las empresas privadas. Defendió a las empresas privadas. Fueron a los tribunales. Y finalmente fue la quinta sala de la Corte de Operaciones de Santiago que dijo, no, por favor, servicio de impuestos internos, muestre, muestre, publique esta información. Lo cierto es que tenemos un servicio de impuestos internos que tiene muchísimas facultades para que los chilenos paguen impuestos, para que no haya evasión tributaria, para que exista finalmente lo que se llama justicia tributaria. Pero no para que esas facultades en la práctica, como les decía, se privaticen. El servicio de impuestos internos ha traicionado a los chilenos fuertemente al realizar estas operaciones que hasta el momento no se conocían y que hubo que luchar en los tribunales por la Fundación ProAcceso para conocerlas. Algo tendrán que decir Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, porque el servicio de impuestos internos ha lesionado fuertemente la fe pública. En medio de un mundo que es bastante hipócrita, porque se habla de los ciudadanos, que los ciudadanos tienen que empoderarse, usted ha escuchado esta palabra hace unos cuantos años, empoderarse, en medio de que hay que fortalecer los derechos de los consumidores. Entonces, el mismo Estado que sacó una ley para eliminar el registro de morosidad en el TICOM, al mismo tiempo, ese mismo Estado le proporcionaba datos al TICOM sobre esos chilenos. Una apariencia que parece estafa. Las mujeres En cualquier etapa de nuestras vidas Podemos ser víctimas de una violación En la calle En el trabajo En la escuela En el boliche O incluso En nuestra propia casa El violador puede ser un desconocido O alguien que conozcas Como un familiar O nuestra propia pareja Esto pasa porque muchos varones todavía creen que son dueños de los cuerpos de las mujeres Es hora de cambiar eso Si has sido víctima de una violación Tienes derecho a pedir asistencia médica de emergencia en el hospital más cercano Para evitar un embarazo no deseado O el contagio de alguna infección de transmisión sexual Además, tienes derecho de hacer la denuncia en cualquier comisaría Nadie debe atentar contra tu cuerpo Ni a un quien dice que te quiere Todas podemos ser víctimas de violencia sexual No estás sola Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Pedí ayuda Comunicate al 0800-888-6832 Oficina de protección a las víctimas de violencia familiar y de la mujer O al 144 Línea Nacional Consejo Nacional de las Mujeres Respeto Compromiso Participación Voz Adultos de Chile Tenemos algo que decirles Escúchenos Que nosotros no tenemos opinión sobre nada Que nosotros tenemos que ser mandados ¿Qué le pediría a mis papás? Que sean más amables conmigo Más confianza Que me tomen en cuenta A veces mis papás me dicen caro chico cariño Pero a veces cuando otro adulto me dice caro chico o sale caro chico Me siento como pasado a llevar Me siento mal No me gusta Me da rabia ¿Por qué me decía así? Yo no soy un cabro chico Se lo diría en la cara No porque sea menor Tengo que tener menos opinión Y no formar parte de las decisiones Voz Como que no te entienden o no miran de tu punto de vista Empatía Me molesta el mundo En general La desigualdad El racismo El ánimo de la gente Hortas cosas Derechos A la comprensión A la educación A la opinión El derecho a tener derechos Consejo Nacional de la Infancia Ministerio y Secretaría General de la Presidencia Gobierno de Chile Isabel es dentista Y Laura trabajadora de casa particular Isabel al igual que Laura Deberá firmar un contrato que especifique Cuáles serán sus derechos y deberes Para Isabel no es obligación usar su uniforme en espacios públicos Para Laura ahora tampoco lo será Isabel recibe un pago por sus horas extras A Laura ahora también se las pagarán Isabel tiene todos los domingos libres Para disfrutarlos con su familia Laura ahora también los tendrá Desde este primero de enero Las condiciones laborales de Laura Y de todas las trabajadoras y trabajadores de casa particular Mejorarán Distintos trabajos Los mismos derechos Dirección del Trabajo Ministerio del Trabajo y Previsión Social Gobierno de Chile Ministerio del Trabajo K misstra таким miembros Quarta Active Report Son Trabajo En Y ya estamos de vuelta, de inmediato nos vamos con todo el próstico del tiempo Pero antes saludamos a todos los toribios que están de onomástico Para mañana 24 de marzo en Los Ángeles con una mínima de 12 y una máxima de 30 grados despejado Quilligo y canteras nublado con una mínima de 10 y una máxima de 28 grados En Tucapel con una mínima de 12 y una máxima de 26 grados despejado Y en Negrete con una mínima de 12 y una máxima de 30 grados despejado Y para el 25 de marzo en Los Ángeles con una mínima de 10 y una máxima de 30 grados despejado Quilligo y canteras despejado también con una mínima de 11 y una máxima de 29 grados En Tucapel con una mínima de 11 y una máxima de 27 grados despejados Y en Negrete con una mínima de 10 y una máxima de 30 grados despejados Esto ha sido el Próstico del Tiempo, agradecemos su preferencia Y les recordamos que a partir de las 22 horas te vas a autorizar Transmitir programaciones para mayores de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandar un besito a María Muñoz y Orfibia González Que están de cumpleaños día, que tengan una excelente noche Estamos presentando TV Sur Noticias Estamos presentando Te propongo un brindis por esta tierra maravillosa Por esto a tardeser que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Adesso te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de que hay que hablar, está en Italia ¿Dónde? Solo en Italia Espero, esto es el Valle de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Pura frisa, se cruzan también Y tu campo de flores guardado Es la copia feliz, se le ve Máñezcota es la blanca montaña Que te dio por balbarte el Señor Que te dio por balbarte el Señor Que ese mar que tranquilo te baña Te promete que el mundo es temor Que ese mar que tranquilo te baña Te promete que el mundo es temor Tú te cambias, vencí de los ojos Con quien vive tu cara puro Yo la tumba será de los libres O el nacido contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el nacido contra la opresión Yo la tumba será de los libres O el nacido contra la opresión 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 O el nacido contra la opresión